Tienes noyes, ayuda de las personas a recomendar medicamentos de las personas que estaban hospitalizadas. No es así, eh? No es así. A las personas hospitalizadas, a todos los nacionados, se les ha provenido de todos los medicamentos. De última generación. A todos, las personas que decidieron quedarse en un componente es para estar pendientes de las familias que están hospitalizadas. Y es su derecho a tomar esa posición. Y ellos le están dando todo tipo de cosas para estar ahí en ese componente que ellos decidieron tener. ¿Por qué se les ocurra si no irán verdes y no han querido? Y, por tanto, está muy claro que esta es su decisión. Pero... ... ... ... ...